...libros de texto sobre el universo. ¿Pero qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación. Un enigma que desafía la razón. Una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable. Desde que el primer fósil de dinosaurio fue encontrado, el hombre ha ponderado el enigma de estas grandes y misteriosas criaturas. ¿Por qué? ¿Y cómo murieron? Incluso aunque hayan pasado millones de años desde su desaparición, la pregunta tiene consecuencias sobre nuestra propia supervivencia. ¿Fueron los dinosaurios barridos por una catástrofe mundial? Si es así, ¿podría sucedernos lo mismo a nosotros? No importa lo que haya sucedido, la mayoría de las personas creen que estas fantásticas criaturas fueron completamente desvanecidas hace mucho, tal vez en un esfuerzo para evitar el mismo destino. Los científicos continúan buscando respuestas. ¿Se han ido para siempre o la tecnología podría hacer que regresen? Extrañamente, quizás la mayor pista de este misterio provenga del espacio exterior. En 1980, Luis Álvarez y su hijo arribaron a esa idea luego de observar una anomalía de iridio proveniente del impacto de un enorme objeto desde el espacio, un objeto muy grande, tal vez de 6 o 10 millas de ancho y un peso de cientos de billones de toneladas, viajando a una alta velocidad, 12.000 millas por hora o más. Y algo con esa cantidad de energía volando hacia la Tierra solo podría causar un enorme desastre. Y como resultado, no solo se perdieron los dinosaurios, sino la mitad o más de todas las especies del planeta. La imagen satelital de la península mexicana de Yucatán reveló que lo que muchos creían era una cicatriz en la corteza terrestre había sido dejada por el impacto. El cráter de Chicxulú tiene casi 250 millas de largo. Eso es más que el doble del estado de Rhode Island. Los científicos estiman que la energía liberada por el impacto fue igual a 10.000 veces el poder explosivo de todo el arsenal nuclear mundial. ¿Fue esto lo que dio muerte a los dinosaurios? Luego del impacto, una inmensa bola de fuego envolvió todo el globo. Billones de toneladas de rocas fundidas y vaporizadas fueron lanzadas hacia el cielo. Tan dramático debe haber sido el impacto que los efectos a largo plazo fueron devastadores. Cuando las rocas de la explosión reingresaron a la atmósfera, calentaron el aire tanto que la temperatura alcanzó los 700 u 800 grados Fahrenheit. Eso fue suficiente para iniciar incendios por todo el planeta. El agua y el aire estaban envenenados por la lluvia ácida, en su mayor parte ácido sulfúrico de las rocas vaporizadas. Una vez que los incendios se detuvieron, llegó gran frío, ya que el polvo y las cenizas bloqueaban el sol. La temperatura cayó durante varios años. Luego de ello, el efecto invernadero elevó la temperatura del aire a unos 30 grados Fahrenheit. Y eso fue suficiente para causar estragos sobre el planeta. ¿Dónde podemos hallar evidencia de que un asteroide haya impactado causando la muerte de los dinosaurios? En el mismo lugar en que hallamos pruebas de su vida, en la Tierra. Un registro geológico de la historia de la Tierra puede ser descubierto en las capas de roca y sedimento que se encuentran a través del mundo. Cada capa de roca representa un periodo de tiempo en la historia de la Tierra. Y los elementos que son hallados en estas columnas geológicas nos informan sobre las condiciones presentes en la Tierra en el momento en que los sedimentos se extendieron. Esta inusual capa de roca arenosa es lo que llamamos lecho del suceso. Es parte del límite KT, el cual representa el intervalo de tiempo cuando los dinosaurios se extinguieron. En él hemos hallado muchos dientes de tiburón, fragmentos de ostras, madera fosilizada, pero lo más importante que encontramos en un nivel elevado es un raro metal llamado iridium. El iridium se encuentra en muy bajas concentraciones en la superficie de la Tierra. Sin embargo, hallamos mucho iridium en los meteoritos. Cuando encontramos iridium en el límite KT, eso significa que habría sido traído por algún meteorito durante un impacto. La presencia de este raro metal, iridium, en el límite KT, ciertamente parece convincente y puede probar el impacto de un asteroide. ¿Pero es esto lo que realmente mató a los dinosaurios? ¿O podría haber una explicación más terrenal, una que continúe amenazando al planeta hoy en día? La erupción en la cadena Deccan fue uno de los más violentos periodos del vulcanismo en la historia de la Tierra. Sucedió en el mismo momento que el impacto de Chicxulú, lo que muchos científicos creen causó la extinción de los dinosaurios. Las erupciones de Deccan fueron tan violentas que no pueden imaginarse. Estas erupciones cubrieron más de un millón de millas cuadradas de terreno, lo que ahora es India Occidental. El flujo de lava era continuo, convirtiéndose en enormes pilas que no podrían medirse en términos de pies o yardas, sino en términos de millas. Tan devastadora actividad volcánica debe haber sido demoledora para la Tierra. No todos los científicos están de acuerdo en que fuera suficiente para causar la extinción de los dinosaurios. ¿Podría alguna de estas criaturas haber sobrevivido a los cambios climáticos globales? Si es así, hubo otros factores que los llevaron a su destrucción final. Algo que podría volver a golpear a generaciones futuras. ¿Pero qué? La teoría del impacto nos da otra posible explicación para la catastrófica erupción volcánica. Tal vez no hubiera habido ningún impacto entre nuestro planeta y otro cuerpo de nuestro sistema solar. Los astrónomos han considerado durante mucho tiempo los cometas como sucias bolas de nieve, una mezcla de hielo y polvo estelar. Es por eso que ellos no creen que un cometa que pasara volando por la Tierra generara una erupción volcánica o un terremoto, ni siquiera con un impacto directo. Sin embargo, en septiembre de 2001, nuestro conocimiento sobre cometas dio un salto adelante cuando la sonda Deep Space mostró el cometa Borrelli. Este cometa tiene más de 6 millas de diámetro, lo que nos enseña que un cometa es mucho más denso y mucho más complejo de lo que habíamos pensado. Si un objeto del tamaño del cometa Borrelli impactara con la Tierra, sería el fin de la vida. Pero si simplemente vuela a través de la atmósfera, la ola de choque solo generaría terremotos masivos y enormes erupciones volcánicas. Podrían muy bien repetirse las erupciones de Kapps. ¿Podría la devastación haber sido traída por la actividad volcánica y que el quedar atrapados inhalando los gases del invernadero diezmara a la población de dinosaurios? El caso parece convincente, pero también lo es la evidencia para la teoría del impacto. ¿Cuál es la correcta? El hecho es que los científicos se han alineado detrás de ambos argumentos. ¿Pero han vislumbrado alguna evidencia adicional? ¿Podría haber otra explicación para la desaparición de los dinosaurios? ¿Una que pudiera sostenerse por cientos de años? ¿Hay algunos científicos que creen que una inundación mundial pudo haber causado cambios globales que ocasionaran el final de los dinosaurios? ¿Podría haber sido el diluvio de Noé y hay alguna evidencia que sostenga esta teoría? Si las aguas cubrieron la Tierra, ¿qué sucedió con los dinosaurios? ¿Sobrevivieron algunos a la catástrofe? ¿Pudieron haber sobrevivido incluso hasta estos días? Exploremos algunas fascinantes posibilidades. Cuando llegó la extinción de los dinosaurios, las dos teorías mayormente aceptadas son diametralmente opuestas. La idea de un impacto catastrófico de un asteroide significa que el final llegó rápidamente, mientras los cambios climáticos globales llevaron millones de años de actividad volcánica. Esto implica una gradual extinción de las especies. ¿Una de las teorías representa la verdad o hay más posibilidades? ¿Podría ser que una gran inundación combinada con la actividad volcánica trajeran el final de los dinosaurios? Hay evidencias que sugieren que la inundación jugó un papel importante en la extinción masiva. ¿Podría esto haber sido la catástrofe acuática contada en el libro del Génesis? Cuando la mayoría de las personas piensa en una gran inundación, piensan en una torrencial lluvia sin fin durante 40 días y 40 noches. Pero de acuerdo a la Biblia hubo más que eso. En el capítulo 7 del Génesis, la Biblia nos dice esto. Ese día las fuentes de las grandes profundidades emergieron y las compuertas del cielo se abrieron. ¿Puede esta antigua descripción ser trasladada a una explicación científica? De acuerdo con algunos científicos, cerca de la mitad del agua que ahora está en los océanos del mundo estaba una vez interconectada por canales de unas 10 millas bajo la superficie de la Tierra. Al incrementarse la presión, esto causó manantiales que emergieron de las grandes profundidades y se combinaron con una fuerte lluvia. La Tierra fue cubierta por el agua. Una inundación mundial explicaría la extinción de los dinosaurios. ¿Pero hay alguna evidencia científica que pruebe esta teoría? La búsqueda de respuestas nos lleva a un lugar inesperado, la vanguardia de la investigación científica sobre el origen del hombre. Algunos investigadores intentaron decir que el hombre evolucionó en varios momentos y lugares diferentes. La información genética ciertamente nos relata una historia distinta. Todos los humanos provenimos de un antepasado común. Un estudio de la Universidad de Yale analizó la información genética contenida en los cromosomas y de varios hombres modernos. El estudio sugiere que el Homo sapiens desciende de un singular grupo de ancestros machos. Y esto ocurrió más recientemente de lo que los científicos habían previsto. De acuerdo con el estudio, la humanidad no pudo haberse originado hace más de 270.000 años y aún la fecha puede ser muy distante. Una de las explicaciones posibles es que la humanidad había pasado por el cuello de botella genético donde casi todos nos extinguimos. Esto presta veracidad a la idea bíblica de que todos se ahogaron excepto Noé y su familia. El impacto de una inundación global en los habitantes de la Tierra sería catastrófica por sí misma. Pero si el agua atrapada entre la superficie de la Tierra escapara a través de grietas en la corteza terrestre, la actividad volcánica probablemente aumentaría el desastre. Como todo buen científico sabe, una ruptura importante en la corteza terrestre inevitablemente desencadenaría actividad volcánica y traería aparejado el catastrófico efecto invernadero. ¿Esta combinación de fuego y agua mató a los dinosaurios de la Tierra? ¿O algunas de estas criaturas sobrevivió a la inundación asesina? La pregunta si hubo o no dinosaurios en el arca de Noé ha sido formulada, pero los más serios investigadores la dejan de lado como un cuento extranjero diseñado para sostener la historia bíblica del diluvio de Noé. Pero recientemente ha aparecido evidencia que sugiere que el hombre y los dinosaurios pudieron haber coexistido. La Biblia enseña claramente que Dios hizo todo en seis días, lo cual significa que el hombre debió vivir con los dinosaurios. Ellos no los llamaban dinosaurios en esos días, los llamaban dragones, ¿son mencionados en la Biblia? En el capítulo 40 y 41 de Job se describen dos dinosaurios, a Behemoth, que tiene la cola como un cedro. Este es tal vez un brachiosaurio, el más grande animal nunca visto. Si se lee la descripción en Job 40 con esto en mente, se comprende que está hablando de un dinosaurio. Muchas culturas antiguas registran evidencias del hombre y los dinosaurios viviendo juntos en alfaredía, pinturas en las paredes de cuevas o trabajos artísticos. Hay muchas leyendas sobre el hombre y los dinosaurios o dragones viviendo juntos. Creo que esta evidencia es abrumadora. Parece haber muchas pruebas en el mundo de hoy acerca de que los dinosaurios han vivido en los tiempos modernos. Por ejemplo, he realizado muchas investigaciones con los pueblos indígenas. En sus pictografías y petroglifos, ellos han dibujado imágenes de dinosaurios. Por ejemplo, en el Gran Cañón hay uno de los grandes aurópodos o apatosaurio y también un posible tiranosaurio. También vemos en las piedras incas en Perú, que son enormes rocas que fueron enterradas con los reyes hace más de mil años. Pitografías talladas en las piedras mostrando humanos y dinosaurios interactuando. ¿Es posible que los humanos y los dinosaurios caminaran por la tierra juntos? La mayoría de los científicos se reiría de tal idea. Después de todo, la columna geológica nos dice que la era de los dinosaurios terminó hace 65 millones de años. Mientras los más liberales estiman que el reinado del hombre comienza hace 2 millones de años, ¿Pueden las dos ideas ser reconciliadas? ¿O es posible que la columna geológica estuviera equivocada? Esto ha sido añorado. Ya los enterrados de las decenas y las capas de la columna geológica. Incluso estos animales vivieron durante millones de años o fueron enterrados rápidamente o catastróficamente. La idea que prevalece es que la piedra sedimentaria que contiene fósiles se estratifica. Así cada capa debe representar un determinado tiempo. Así, si el fósil de una especie de ballena en particular es hallado en varios estratos, entonces esa especie debe haber sobrevivido por millones de años. Pero por otro lado puede haber una mejor explicación. El proceso de licuefacción pudo simplemente alterar muchas capas sedimentarias, poner algunas abajo y otras encima en un corto periodo de tiempo. Durante la inundación eso fue exactamente lo que sucedió. La acción de las olas redujeron el lecho oceánico a la consistencia líquida mientras las aguas se batían sobre él. Cuando las aguas comenzaron a asentarse, plantas y animales quedaron atrapados en el sedimento. Estas capas eventualmente se solidificaron y se convirtieron en un registro fósil. Los dinos pudieron haber escapado de la inundación del Génesis. En 1977, las redes de un barco de pesca japonés capturó el cuerpo putrefacto de un dinosaurio anfibio que se creía hace mucho tiempo extinto. Y hubo otros descubrimientos sorprendentes. En 1983, los rusos hallaron huellas de dinosaurios y humanos en el mismo estrato de roca similares a las halladas en Glen Rose, Texas. Varios lugares de Estados Unidos y Australia indican que vivieron juntos. Ocasionalmente, las huellas están superpuestas indicando que estuvieron allí con pocas horas de diferencia entre uno y otro o la roca se habría endurecido y esto no habría sido posible. Aquí en Glen Rose, Texas en las capas de limo del cretáceo hemos encontrado un agrocantosaurio con 203 huellas de dinosaurio, 7 de felino y 57 huellas identificables de humanos. Un dedo humano confirmado en la misma capa de limo cretácica y en un área adyacente fue descubierto completamente encajado en la arena del cretáceo, un antiguo martillo. Estas excavaciones confirman que el relato del Génesis sobre la inundación es viable. Entonces, el registro de que el hombre y el dinosaurio vivieron contemporáneamente es correcto. El gran diluvio que relata la Biblia está relacionado con la desaparición de los dinosaurios y la formación del registro fósil? Es una explicación alternativa, pero de acuerdo a las mejores estimaciones de los estudiosos de la Biblia, el diluvio de Noé ocurrió hace unos 5000 años. ¿Debemos creer que algunas especies de dinosaurios han sobrevivido hasta nuestros días? Y si es así, ¿qué sucedió con esos animales cuando las aguas se retiraron? La mayoría de las cadenas alimenticias fueron sepultadas por la gran inundación. Luego, como las aguas retrocedieron, el planeta sufriría algunos inevitables cambios climáticos con efectos en la cadena alimenticia. Así que si algún dinosaurio sobrevivió a la inundación, probablemente haya tenido dificultad para alimentarse y como resultado se extinguió. ¿El diluvio de Noé mató a los dinosaurios? La respuesta es huidiza, pero cualquiera que fuera la calamidad que diera alcance a estas criaturas, la mayoría de las personas cree que fueron barridas hace mucho tiempo atrás. ¿Pero es esto verdad? ¿O puede ser que algunos hayan sobrevivido? Hay importante evidencia de que los dinosaurios aún viven en el mundo de hoy. En las junglas del Congo de África, los nativos hablan sobre una criatura llamada Mokele Mbembe. Los científicos usan imágenes y descripciones que las personas les han dado y han clasificado a esta criatura como saurópodo o apatosaurio. Yo mismo he conducido expediciones al Canadá en búsqueda de otro que los nativos llaman Ogopogo o Manipogo en el lago Manipoba. Hemos entrevistado a nativos americanos que nos han dado descripciones de relatos de testigos sobre estas criaturas. Pensamos que uno puede ser un plesiosauro o vacilosauro. Si está pensando incluir al pterodáctilo y al plesiosaurio en la categoría de dinosaurios, entonces estos se han visto en varios países en Kenia, en Indonesia. Reportes de estas criaturas llegan desde muchos países. He entrevistado a muchas personas que dicen haber visto uno de estos animales. El pterodáctilo tiene alas de cuatro pies y el plesiosaurio parece medir 15 o 20 pies de largo y no es tan grande como solía ser. ¿Los dinosaurios viven hoy? Esto parece muy descabellado para ser verdad, pero de hecho lo es. Reliquias de la era de los dinosaurios se han encontrado aún con vida en los tiempos modernos. Una especie de pez prehistórico llamado celacanto se creía extinto desde hace millones de años hasta que un espécimen vivo fue capturado en la costa de África a principios del siglo XX. Afortunadamente, un curador del museo estaba en los muellos ese día para inspeccionar el pez y verificar su hallazgo. El pescador dijo al curador que ya había capturado este tipo de peces antes, pero no tenía idea de que fuera algo especial. ¿Es el caso del celacanto una rara excepción o hay más dinosaurios vivientes esperando ser encontrados? Las posibilidades son muy fantasiosas. Pero incluso si el celacanto representara el último de los dinosaurios, ¿significa que estas criaturas se han ido para siempre? ¿Puede la clonación de animales como la oreja Dolly ser aplicada en dinosaurios? ¿Y quién posee el ADN necesario? Puede parecer increíble, pero los huesos de dinosaurios que se han hallado recientemente no estaban completamente fosilizados. De acuerdo con el aceptado cuadro de tiempo geológico, estos huesos deben tener al menos 65 millones de años. Y cuando fueron examinados bajo un microscopio encontraron que contenían partes no fosilizadas, proteínas, células de sangre e incluso una proteína de la sangre llamada hemoglobina. ¿Cómo es posible que estos huesos de dinosaurio no se hayan fosilizado luego de millones de años? ¿Podría ser que el descubrimiento de huesos no fosilizados sostengan una vez más los relatos de la Biblia sobre la destrucción de los dinosaurios? ¿Y qué hay sobre la sangre y los huesos que han sobrevivido? ¿Pueden estos proveer a los científicos suficiente ADN para clonar a los dinosaurios? Extraer ADN es un proceso notoriamente complicado, incluso bajo condiciones ideales. En el caso de huesos no fosilizados, si algo de ADN puede ser recuperado, estaría severamente dañado. Pero me gustaría decir que el proceso de extracción fue un éxito. Podría haber habido mayores problemas. La lista extremadamente larga de instrucciones moleculares en el ADN debe ser ensamblada en el orden correcto. Si las piezas de un código genético están perdidas, es posible que utilicemos especies cercanas para ayudarnos a reconstruirlo. Por ejemplo, el genoma del elefante puede ser utilizado para reconstruir el genoma del mamut. Cuando lleguen a los dinosaurios, algunos científicos creen que los pájaros son sus parientes vivos más cercanos, pero no se puede crear el genoma de un T-Rex, de un pájaro. En este punto, diría que clonar dinosaurios está fuera del alcance. Pero como suele decirse, nunca digas nunca. ¿Podremos algún día tener la tecnología necesaria para clonar dinosaurios? ¿O estas magníficas criaturas están destinadas a ser parte de la historia? Sin embargo, la pregunta ¿qué mató a los dinosaurios? continúa intrigando y entusiasmando a los científicos por igual. Tal vez porque este misterio aún necesita ser develado, en especial si la raza humana debe evitar el mismo final. verso ¿Pero qué sucede cuando se formulan preguntas sobre muchas de nuestras creencias fundamentales? Un misterio que no tiene explicación, un enigma que desafía la razón, una respuesta sorprendente e inesperada. Encontrar ese misterio en forma directa puede cambiar su vida para siempre. Cara a cara con los grandes acertijos de todos los tiempos, los más profundos misterios del mundo tocarán su vida de formas que usted jamás imaginó que fuera posible. Encuentros con lo inexplicable Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos ayudará a develar los muchos misterios no explicados que aún hoy rodean la antigua historia de Noé y el gran diluvio que inundó la tierra. Conocí al líder de este pequeño conjunto de hombres ¿dónde podría encontrar el arca de Noé? ¿Ha sido descubierta finalmente la embarcación más famosa de la historia del mundo? ¿Es cierto que un avión en casa estadounidense fotografió un objeto fabricado por la mano del hombre en lo alto del monte Ararat en 1959? ¿Es verdad que unos exploradores han encontrado objetos pertenecientes al arca incluido un cuerpo envuelto en una capa de resina? ¿Hay testigos oculares fotografías y objetos que sean realmente creíbles? ¿Es posible que luego de miles de años la historia bíblica esté a punto de ser confirmada? ¿Han encontrado los científicos los exploradores y algunos lugareños el arca de Noé? ¿Qué nuevas conclusiones ha facilitado la tecnología moderna desde la fotografía satelital hasta los laboratorios al investigador consciente? ¿Sabemos cómo construyó Noé su arca? ¿Y quiénes son las personas que afirman haber visto el arca de Noé? Probablemente el arca de Noé sea el objeto mejor conocido del mundo y sobre el cual más se ha debatido. Los investigadores del arca y diversos catedráticos han planteado una serie de profundos y polémicos interrogantes sobre esta cuestión. ¿Es posible que miles de animales hayan sido realmente embarcados en una inmensa nave a fin de que sobrevivieran a la devastadora inundación? ¿Cómo es posible que una embarcación por gigantesca que fuera haya albergado a todas las especies animales que conocemos hoy en nuestro planeta? ¿Cómo pudieron ocho personas haber cuidado y alimentado a esos animales durante todo un año? ¿Por qué nos llegan noticias de que ciertas personas afirman haber visto el arca en el monte Ararat si docenas de expediciones millonarias lo han escalado y jamás encontraron nada? ¿Es allí en la cima o en ninguna parte? La existencia del arca ha sido objeto de controversia durante largo tiempo. En general los catedráticos han considerado que era fácil ahuyentar las narraciones antiguas con poco más que un gesto displicente. Pero la primera aparición de evidencia de que la gran embarcación podría en verdad existir creó tal conmoción que prácticamente un desfile de exploradores se dirigió hacia el monte Ararat. A mediados de 1950 el monte finalmente reveló los primeros indicios físicos del siglo XX. Habría de ser el comienzo de una serie de emprendimientos modernos destinados a ubicar el esquivo paradero del arca de Noé. Un ingeniero francés experto en demoliciones llamado Fernand Navarra se interesó en el arca mientras estaba reclutado en el ejército. Navarra fue el pionero de una serie de expediciones al monte Ararat en 1952. Mis guías kurdos me habían abandonado en el nivel inferior de la montaña por eso hice mi mejor esfuerzo para seguir solo. No pude encontrar el arca misma pero sí vi una enorme silueta oscura congelada bajo la capa de hielo. Entonces supe que tendría que retornar para descubrir qué era eso. Navarra regresó en julio de 1955 acompañado por su hijo menor Rafael. Estas imágenes reflejan una filmación real efectuada por Fernand Navarra y su hijo durante la expedición. 1955 fue un año cálido. Sabía que tenía la oportunidad de alcanzar el arca y que eso se produciría ahora. fue Rafael quien primero avistó algo Navarra descendió con gran cuidado dentro de la grieta a un nivel de 4.000 metros. Fue fácil ver la madera pero estaba congelada bajo el hielo incluso en ese momento no tenía idea de qué tamaño era. Lo que Navarra cortó del hielo es una viga de madera labrada a mano de un metro y medio. Yo había soñado con esto. Rafael y yo estábamos entusiasmados como si fuera Navidad. Un momento de orgullo y plenitud de un deseo largamente anhelado. Pero ¿se trató realmente de una viga del arca de Noé? Se determinó que el tipo de madera que encontró Navarra no crece cerca del monte Ararat. En realidad no existe ningún bosque en un radio de 480 kilómetros del monte. Navarra hizo someter a prueba a la madera en tres laboratorios diferentes. Se le dijo que su antigüedad era de 5.000 años claramente en concordancia con la narración bíblica del diluvio. Las pruebas científicas demostraron más allá de toda duda de que algo muy antiguo algo muy misterioso habitaba el monte Ararat. Mucho de lo que comúnmente sabemos sobre el relato de Noé se encuentra aquí en el libro del Génesis en la Biblia. En síntesis Noé y su familia conformada por su esposa tres hijos y sus respectivas esposas eran personas de bien en un mundo pleno de perfidia. La Biblia nos dice que Dios habló directamente a Noé y le dijo que estaba a punto de destruir a todo ser viviente sobre la faz de la Tierra. Solo Noé su familia y los pájaros y animales del mundo habrían de salvarse. Pero cuando los científicos se dispusieron a buscar hechos acerca del gran diluvio aparecieron algunas cosas sorprendentes. En todas las culturas que he estudiado la historia de Noé y del diluvio son prácticamente idénticas en todos los idiomas antiguos conocidos. Puede ser en Persa en Babilonio en Egipcio Antiguo en Chino o en Sánscrito. Lo único que cambia a veces es el nombre de Noé no solo aparece en la Biblia cristiana sino también en el Corán que es la Biblia del Islam Allí se nos cuenta la historia de Noé en árabe y el nombre es Nú quien escapa del diluvio en un arca junto con su familia Estas narraciones ayudan ciertamente a dar la historia de Noé pero ¿existe alguna evidencia arqueológica que sustente estas narraciones? El relato del diluvio se encuentra en las tablas cuneiformes babilónicas acadianas y sumerias que pueden verse hoy en día en el museo británico estas se remontan a unos 700 años antes de Cristo pero existen narraciones más antiguas del diluvio que se encuentran en caracteres chinos ahora bien esos caracteres chinos realmente se remontan a tiempos inmemoriales y encontramos la mayor cantidad de formas antiguas de caracteres chinos en recipientes de bronce se trata de recipientes ceremoniales y los escritos se encontraron dentro de ellas contrariamente a lo que afirman los críticos parece existir evidencia histórica tanto de Noé como del diluvio 272 menciones para ser exactos en cada civilización y cultura de todo el mundo incluidas las culturas azteca e inca se encontraron los objetos que datan de la antigüedad en el monte Ararat ¿cómo explican las leyendas locales estos objetos sorprendentes? ¿es posible que estos objetos provengan del arca de Noé? la búsqueda del arca de Noé durante al menos la mitad del siglo pasado se había centrado en este pico volcánico que limita con Irán y el antiguo imperio soviético el monte Ararat tiene casi 5000 metros y cubre 62 kilómetros cuadrados no solo es imponente también es peligroso escalé montañas en todo el mundo pero el monte Ararat es brutal es el peor que yo haya escalado desde el flanco sur cuando se mira la montaña parece un hermoso cono volcánico pero luego sobre el lado opuesto hay un cañón increíble llamado el desfiladero ahora que mide cerca de una vez y media el gran cañón del Colorado con paredes de piedra cortadas a plomo estoy convencido de que es imposible de escalar tiene una cúspide de hielo durante todo el año esa cúspide erosiona las capas volcánicas provoca avalanchas siempre hay tormentas en lo alto de la montaña y el viento a veces supera los 100 kilómetros por hora pero ni las ominosas leyendas ni los peligros mortíferos de la subida han disuadido jamás a los miles de decididos buscadores del arca sabemos que el sumo sacerdote caldeo historiador verosus visitó el sitio cerca del año 475 antes de cristo donde escribió sobre los fenómenos que atestiguó entre ellos que era fácil visualizar el arca desde donde estaba ubicada en lo alto del glaciar muchos celebrados hombres de la antigüedad realizaron viajes a la asombrosa montaña uno de ellos fue Epifanio obispo de Salamis en el año 360 después de cristo él tuvo la oportunidad de ver un objeto del arca una parte de un velero de mar muy bien conservado e identificable el historiador armenio Ipah escribió que él mismo vio el arca en 1254 él escribió en la cima del monte Ararat puede verse un enorme objeto negro es el arca de Noé en 1269 después de cristo el renombrado explorador Marco Polo escribió en su libro los viajes que el arca de Noé descansa en lo alto de los nevados dominios del monte Ararat existe evidencia histórica antigua que se remonta a casi 2000 años respecto de que el arca se encuentra en el monte Ararat estos avistamientos registrados por historiadores prominentes de su tiempo juntamente con testigos agregan credibilidad a la supervivencia del arca sobre el monte Ararat a mediados del siglo XIX la comunicación global ayudó a aportar más información para la civilización occidental junto con por supuesto más especulación y rumores de supuestos avistamientos en 1829 un médico alemán nacido en Rusia llamado Friedrich Parrot se convirtió en el primer explorador que haya registrado la historia en escalar el monte Ararat antes de la subida Parrot visitó una catedral en la Armenia soviética donde se exhibía una cruz que según se afirmaba estaba tallada en madera traída del arca de Noé en el año 318 después de Cristo Parrot describió que la talla medía unos 30 centímetros de alto y 22 centímetros de ancho y su color era amarronado desde ese momento Parrot ascendió hasta los 2100 metros y llegó a la aldea de Ahora aquí fue donde se encontraba el monasterio de San Jacobo allí vio los antiguos manuscritos y objetos del arca Parrot siguió el ascenso hasta la cima del monte Ararat pero no pudo localizar el arca en junio de 1840 11 años después de la expedición de Parrot un tremendo sismo sacudió el monte Ararat el monasterio y la mayoría de las 2000 casas y aldeas de la zona quedaron destruidas pocos fueron los sobrevivientes el monasterio y los objetos que este contenía literalmente desaparecieron bajo toneladas de hielo y roca de la derruida montaña lo que quedaba era una profunda grieta en la montaña más profunda que el gran cañón conocida ahora como el desfiladero Ahora en el transcurso del siglo XIX numerosos fueron los exploradores y aventureros que organizaron expediciones en busca del arca Truman Von Ottis y el mayor Robert Pruitt ascendieron a la cima del monte Ararat en 1845 el coronel Kotsko del ejército ruso conquistó el pico en 1850 muchos científicos no aceptan fácilmente los relatos de estos míticos exploradores principalmente porque las historias son antiguas pero deberíamos preguntarnos ¿existe razón para creer en los registros de estas exploraciones? yo he estudiado prácticamente todos los avistamientos conocidos sobre el monte Ararat en la historia del arca en los últimos 150 años algunos tienen detalles inusitados comparé 32 avistamientos y encontré que la coincidencia es increíble podemos creer que todos esos informes son mentiras o podemos creer que en el monte Ararat está el arca o alguna otra gran embarcación pero el hecho de que el arca de Noé se encuentre en verdad en el monte Ararat es solo uno de los puntos de controversia con la finalización de la gran embarcación Dios instruyó a Noé que subiera al arca a dos ejemplares de todas las criaturas vivientes un macho y una hembra pero no habría sido esa reunión de animales una tarea virtualmente imposible la biblia afirma que los animales vendrán al arca en este caso nos preguntamos como sabían los animales que debían acudir a este lugar pensamos que instintivamente lo presintieron a partir de lo que estaba sucediendo que ese desastre inminente estaba a punto de ocurrir y como resultado de eso los condujeron hasta un lugar seguro así fue como los animales subieron al arca no obstante el enorme tamaño del arca de Noé surgen muchos cuestionamientos muy serios que claramente desafían la credibilidad de la narración del arca como lograron subir a bordo a dos especímenes de cada animal viviente la cantidad y el peso habrían aniquilado una flota de arcas no podemos creer la historia del arca de manera literal en verdad el registro bíblico no menciona que todas las especies de animales del mundo se encontraban en el arca muchas estaban en el mar como ballenas y criaturas acuáticas de diversos tipos por supuesto las principales variedades de insectos del mundo no estaban incluidas tampoco a partir de estudios que he realizado con colegas estimamos que pudo haber habido entre 2.500 y 20.000 tipos de animales a bordo del arca de Noé cada familia de criaturas que caminan sobre la tierra hoy tiene un único par de ancestros por ejemplo aún cuando existieran más de 300 variedades de perros en el mundo debido a la procreación selectiva tendrían un solo ancestro en común considerando la cantidad de tipos de animales que se necesitó subir al arca habría un recinto muy amplio para cargar a los ancestros de todas las especies que conocemos con espacio adicional para la familia de Noé los alimentos y suministros a pesar de los relatos antiguos y los supuestos avistamientos muchas personas a lo largo de los años han considerado que el relato del arca no es sino una vieja leyenda parte del problema era que solo existía una sola fuente conocida la Santa Biblia pero la credibilidad de la historia bíblica de Noé cobró gran fuerza gracias a un suceso inesperado y de la forma más accidental a mediados del siglo XIX fue gracias a este hombre George Smith un gravadista que gustaba de pasar su hora de almuerzo en el museo británico no tenía conocimientos no tenía conocimientos de arqueología pero tenía una sed inagotable de objetos históricos mi interés se centraba en especial en los objetos de la antigua Asiria a pesar de que yo jamás había ido a ese lugar del mundo había leído mucho sobre todo lo concerniente a las culturas de Medio Oriente y el tema me atrapaba frecuente visitante Smith había trabado amistad con el director del museo quien estaba impresionado por la inteligencia y el entusiasmo de este hombre le ofreció a Smith un trabajo especial alguien necesitaba reunir algunas de las 25.000 tablas cuneiformes de arcilla que habían aparecido en la ciudad de Nínive que databan del siglo VI antes de Cristo los siguientes 10 años de mi vida los pasé reuniendo estas antiguas tablas de arcilla pero fue más difícil que armar un complicado rompecabezas las inscripciones que traduje provocaron un profundo efecto en el mundo de la arqueología en 1872 luego de una década de trabajo Smith encontró un relato de un barco que sobrevivió a una gran tempestad y que se posó a descansar sobre una montaña como una paloma a la que se hubiera lanzado a volar y que no encontrara un sitio para el descanso la historia que contaban esas tablas conocida como la épica de Gilgamesh era un paralelo exacto de la historia de Noé de la Biblia y sugería que el relato bíblico era mucho más que una leyenda de ficción las asombrosas conclusiones de Smith despertaron la curiosidad de los científicos y reverdeció el interés del público sobre el arca y su posible descubrimiento con ese renovado interés vino otro diluvio un diluvio de preguntas pero que sucedió con el arca misma fue capaz de llevar a cabo su tarea de salvamento podría una embarcación marina construida a imagen y semejanza del arca soportar un chubasco de 40 días y sobrevivir en medio de un borrascoso mar estaría el arca a salvo y estable en el agua pisos de madera y semejante a una barca sobreviviendo al menos 40 días con sus noches de mar embravecido sobre todo una embarcación que jamás había estado cerca del agua antes del fatídico diluvio cuando analizamos el diseño y la construcción del arca existen varias razones importantes por las cuales el arca pudo no haber existido en primer lugar no existía la tecnología necesaria en segundo lugar hoy cualquier embarcación moderna habría encallado en condiciones climáticas mucho menos traumáticas que las descriptas en la biblia es altamente improbable que el arca de madera de noé haya sobrevivido más que unas pocas horas a fin de examinar la cuestión por nosotros mismos llevamos un modelo del arca a un laboratorio marino para ver cómo capearía las olas y otras exigencias hidráulicas cuando se lo sometió a las olas que por lo general se encuentran en el océano se consideró que el arca no sólo reunía condiciones de navegabilidad sino que era excepcionalmente estable luego en el tanque de pruebas se imitaron olas equivalentes a mareas de 60 metros de alto nuevamente el arca pudo navegar y se comportó con extraordinaria seguridad el equilibrio entre la fuerza de flotación y la de gravitación y la fuerza de las olas y todo eso sería suficiente para que el arca se enderezara sola si se inclinara hasta unos 90 grados en el rango de los 0 y 90 grados el efecto nivelador sería tal que se enderezaría sin más sería prácticamente imposible que se diera vuelta el arca parece contar con algunas características excepcionales de navegabilidad pero también era destacable por otra razón ningún barco más grande fue construido en más de 4.000 años tenía 135 metros de largo 22 y medio de ancho y 13 y medio de alto en su techo cabían 20 canchas de voleibol tenía 176 metros cúbicos de espacio interior lo que equivale a 170 furgones ferroviarios pensemos el arca desde esa perspectiva pensemos en un edificio de cuatro pisos así era el arca pero más allá de las medidas que proporciona la biblia como sabemos cuál era en verdad el aspecto del arca en 1902 George Hagopian un muchacho armenio de 8 años se convirtió en el testigo más joven del arca de que se tenga memoria este fue un verano particularmente tórrido lo cual dejó al arca a la vista y con fácil accesibilidad al muchacho y a su tío era muy muy grande más grande que cualquier edificio que yo haya visto mi tío iba a cargarme en sus hombros pero teníamos que apilar las rocas para llegar hasta allí al pequeño George lo alzaron y pudo llegar hasta el techo de la embarcación algunos miembros de mi familia nos habían contado historias sobre el encuentro con el arca y en ese momento yo estaba parado realmente sobre ella pude ver un hoyo en las cercanías que había sido cortado en el techo así que fui hasta allí y miré adentro adentro estaba demasiado oscuro como para ver algo había pedazos de embarcación desperdigados por todas partes pero aún era muy sólida y pude caminar sobre ella al costado de la sección elevada del medio había agujeros que semejaban ventanas pero no había nada que pudiera ver años después del suceso Hagopian describió lo que había visto a un ilustrador arqueológico Alfred Lee allí George Hagopian luego de una sequía de cuatro años fue con su tío y vio el arca completamente expuesta también notó a lo largo de este costado el grano de la madera las juntas bellamente ensambladas con espigas de madera pudo ver el color del grano no era una formación rocosa sino definitivamente una construcción realizada por la mano del hombre todas esas partes de vigas y placas de madera que fueron traídas desde el monte Ararat a lo largo de los siglos nos confrontan con otro interrogante dada su avanzada edad y estando sujeta a los caprichos de la naturaleza en qué estado estaría el arca en la actualidad se ha producido un terremoto de proporciones tal como saben esta es zona sísmica y se generó una enorme grieta aquí y una gran avalancha y el arca se partió en dos y esto es lo que se puede ver ahora esto apunta a otro misterio cómo pueden algunas personas encontrar el arca tan fácilmente y desaparecer cuando otros van en su búsqueda esta fotografía fue tomada por un satélite focal francés en agosto de 1986 indica que el monte Ararat que puede apreciarse aquí está permanentemente cubierto por hielo glacial todo el año sobre el monte Ararat también hay cambios estacionales en el clima las probabilidades de ver el arca se incrementan durante los meses cálidos del final de verano como agosto o septiembre sin embargo hay ciclos de clima más cálido que tienen lugar cada tanto que provocan un derretimiento más pronunciado de la nieve que cubre la cima es posible y también probable que el arca solo sea visible o accesible durante esos infrecuentes periodos de temperaturas más benignas una expedición que llegó para encontrar el arca podría caminar sobre el barco cubierto de hielo y jamás enterarse de que el arca está allí la biblia nos ha brindado las dimensiones del arca ciertas descripciones de testigos oculares nos cuentan cómo es su aspecto y los hidrólogos modernos dicen que era apta para la navegación en realidad casi imposible de hundir entonces consideremos por ahora que el arca se encuentra allí bajo el hielo y tomemos la idea del diluvio mismo ¿qué podría decirnos la ciencia sobre lo que tal catástrofe podría haber hecho al planeta tierra una vez que la lluvia se hubiese detenido lo ves por fin será posible encontrar las respuestas aquí y que las hubiera encontrado uno de los laboratorios de investigación y desarrollo del departamento de defensa podemos ver en nuestro planeta 17 características muy extrañas que pueden ahora explicarse sistemáticamente como resultado de una inundación global cataclísmica cuyas aguas surgieron de cámaras subterráneas con liberación de energía que exceda la explosión de 10 mil millones de bombas de hidrógeno esto explica cómo se formaron las grandes montañas y también los depósitos de carbón y petróleo el arrastre continental rápido porque hay trincheras en el suelo del océano y cientos de cañones y volcanes esto explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles el congelamiento de los mamuts las llamadas edades de hielo y los grandes cañones sobre todo el del colorado el planeta tierra previo al diluvio tenía sólo un gran continente cubierto de frondosa vegetación había mares y grandes ríos las montañas eran más pequeñas que en la actualidad de acuerdo con la teoría de la hidroplaca la tierra previa al diluvio tenía mucha agua subterránea cerca de la mitad de la que se encuentra ahora en sus océanos esta agua estaba encerrada en cámaras interconectadas que formaban una capa fina y esférica de 800 metros de espesor a 15 kilómetros debajo de la superficie terrestre la mayor presión en el agua subterránea estiró la corteza tal como se estira un globo cuando la presión interna del aire se incrementa la falla de la superficie terrestre comenzó con una grieta microscópica que se incrementó en ambas direcciones a una tasa de cerca de 4000 kilómetros por segundo la grieta siguió el camino de la menor resistencia y rodeó a la tierra en unas dos horas conforme la grieta recorría la tierra la superficie se abría como un desgarro en una prenda muy estrecha el agua subterránea soportaba una presión extrema debido al peso de 16 kilómetros de roca que pesaba sobre ella entonces el agua explotó violentamente por la grieta en todos los tramos de esta ruptura planetaria surgieron corrientes de agua con potencia supersónica a casi 40 kilómetros dentro de la atmósfera el agua de esta enorme fuente generaba lluvias torrenciales que la tierra jamás había experimentado en momento alguno la biblia afirma que todas las fuentes de la gran y profunda explosión surgirán un día este pasaje describe los sucesos que tuvieron lugar cerca de 5000 años atrás y que ahora podemos relacionar científicamente parte del agua surgente que ingresaba a la atmósfera se congeló y formó cristales de hielo que generaron campos gigantescos de hielo que sepultaron sofocaron y congelaron al instante a muchos animales incluidos los mamús de Siberia y Alaska estas fuentes de alta presión erosionaron la roca en ambos márgenes de la grieta y generaron grandes volúmenes de sedimentos que se asentaron fuera del agua estos sedimentos atraparon y sepultaron las plantas y los animales con lo cual se formaron los fósiles esta erosión profundizó la grieta finalmente se volvió tan ancha que comprimió la roca que se encontraba en la cámara subterránea y fue impulsada hacia arriba lo cual originó el nacimiento de una cresta en el medio del océano que envuelve la tierra como la costura de una pelota de béisbol las placas continentales las hidroplacas aún con agua lubricante por debajo de ellas se deslizaron montaña abajo lejos de la ascendente cristamida atlántica una vez que estas enormes placas continentales de aceleración retardada alcanzaron velocidades de 70 kilómetros por hora encontraron resistencias se comprimieron y se curvaron las porciones de la hidroplaca que se curvaron hacia abajo formaron zanjas oceánicas las que se curvaron hacia arriba formaron montañas por eso las grandes cadenas montañosas son paralelas a las zanjas oceánicas de las cuales se deslizaron las hidroplacas que se deslizaron de las crestas oceánicas se abrieron en profundas cuencas dentro de las cuales se retiraron los flujos de agua en los continentes cada depresión o cuenca dejó naturalmente una orla de agua que generó varios lagos post diluviales esta ilustración de una catástrofe mundial masiva en la antigüedad sustenta la historia bíblica del diluvio en cada uno de sus detalles pero si las principales entidades estatales hubieran desarrollado estas teorías que otras cosas pueden saber existe evidencia de participación gubernamental en la búsqueda del arca de noé los satélites han revelado el planeta con cámaras de increíble claridad y resolución es posible que el monte ararat haya escapado a sus lentes y que se hizo del resto de la historia del arca de noé un libro que desde la antigüedad fue eliminado del canon bíblico nos dice que el cuerpo de adán fue llevado a bordo del arca ¿ha sido encontrado? asombrosamente los gobiernos del mundo han adoptado en general una postura benigna respecto de la búsqueda del arca de noé a pesar de las docenas de expediciones que han tenido lugar a lo largo de los últimos 200 años pocos fueron los esfuerzos por encontrar lo que muchos creen que fue la cuna de la humanidad en 1916 tuvo lugar un suceso que dio como resultado una expedición oficial de gran envergadura al monte Ararat poco después de la primera guerra mundial un piloto ruso el teniente Roskovitsky contó su notable historia del avistamiento del arca yo estaba con un grupo de aviadores 40 kilómetros al noreste del monte Ararat se había instalado un nuevo motor en uno de los aviones y me habían enviado para un vuelo de prueba cuando sobrevolé la montaña ubiqué una estructura oscura allá abajo algo grande del tamaño de un barco de guerra era una estructura muy extraña pero era claramente una embarcación de cubierta redonteada las noticias del avistamiento efectuado por Roskovitsky llegaron a oídos del zar Nicolás en 1917 el zar envió a dos compañías de soldados para localizar y documentar este extraordinario hallazgo los soldados encontraron y midieron el arca también tomaron un registro fotográfico del gran barco pero lamentablemente todo esto tuvo lugar exactamente cuando irrumpía la revolución comunista como resultado es preciso aún encontrar informes y fotografías de esta expedición se presume que estos elementos se han perdido o están escondidos en alguna caja secreta del Kremlin sin embargo hay quienes las han visto se ha suscitado una controversia sobre si existió o no esa expedición rusa o si vieron el arca en 1916 o 17 nuestro autor pasó 20 años investigando a Anastasia el último miembro de la familia real rusa durante una de sus conversaciones con ella él se impresionó cuando ella comenzó a hablar sobre una expedición que su padre el zar había comisionado al monte Ararat y había medido y fotografiado el arca de Noé ella le dijo que en verdad había visto las fotografías y el informe de la expedición también afirmó que había usado una cruz hecha con madera del arca si en verdad dichos registros y fotografías aún existen su descubrimiento tal vez respondería a muchas de las preguntas que aún quedan sobre el arca pero es posible encontrar estos elementos los pilotos estadounidenses estacionados cerca del monte Ararat durante la segunda guerra mundial aparentemente avistaron el arca también pero la respuesta del gobierno estadounidense fue muy diversa en el 48 una filmación del arca de Noé fue tomada por aviones militares en el monte Ararat vi una embarcación larga con forma de cigarro y oscura en contraste con el lago circundante de hielo la respuesta oficial de los líderes militares y civiles en Estados Unidos ha sido simplemente la de ignorar estos informes así como los recientes informes de imágenes satelitales las repetidas requisitorias efectuadas en nombre de la ley de libertad de información fueron hasta ahora infructuosas ¿por qué? ¿tal vez ya saben que hay allí arriba? en el comando aéreo se encuentran los documentos secretos que contienen fotos del arca de Noé están rotuladas a mediados de los 90 trabajé secretamente con el gobierno allí hablé con un hombre que utilizó los bienes del gobierno y el equipo de imágenes para buscar el arca de Noé en el monte Ararat en 1974 la misión probablemente fue favorecida por el director de la CIA que había hablado recientemente con un investigador del arca sabemos que nuestro gobierno cuenta con fotos e imágenes de esa zona del arca de Noé sin embargo probablemente no desean difundirlas porque cuando lo hagan también deberán divulgar cuánto ha mejorado nuestra tecnología de espionaje esa puede ser una razón para retener las fotografías y las imágenes pero puede que haya otra razón es posible que haya algo más que el arca misma y que propoque inquietud un ex empleado del museo smithsoniano piensa que sí sin embargo deberíamos puntualizar que tanto el smithsoniano como el national geographic niegan la historia que sigue yo estaba trabajando en el instituto smithsoniano en la sección de paleontología de vertebrados vi que mi superior inmediato con un científico visitante ambos se inclinaban sobre un visor mirando fotografías me invitaron a mirar y vi algo como un objeto rectangular semejante a un barco que no estaba bajo hielo sino que estaba semicubierto por él estaba quebrado en el medio o por lo menos parecía estar quebrado en uno de sus extremos estaba destrozado me dijo que habían sido tomadas sobre una montaña llamada Ararat en Turquía había algunas cajas y empaques en el puerto de embarque y me mencionó que eran de Ararat y que vendrían a mi sección que era antropología física una de ellas era oblonga semejante a un sarcófago luego me dirían que estaba hecha de alabastro la idea de que Noé pusiera el cuerpo de Adán a bordo del arca parece muy extraño pero en el libro apócrifo del Edén los libros apócrifos son esos libros que no fueron incluidos en la Biblia porque no se los consideró divinamente inspirados se dice que Jared hijo de Adán instruyó a Noé para que subiera a bordo del arca el cuerpo de Adán en otro versículo se da a entender que Noé habría de dejar el cuerpo de Adán en el arca y el tercer versículo afirma claramente que se habría de dejar oro mirra e incienso junto al cuerpo de Adán como ofrenda a Dios existe evidencia definitiva de que el cuerpo de Adán fue llevado a bordo del arca de Noé y existe evidencia igualmente fuerte de testigos oculares en Turquía de que el instituto smithsoniano y la National Geographic Society llevaron a cabo una expedición en los años 60 en la que fotografiaron un cuerpo y lo llevaron para posterior análisis en Washington D.C. Nuevamente deseamos aclarar que tanto el smithsoniano como el National Geographic niegan haber llevado a cabo dicha expedición o haber financiado expediciones de terceros hay algo que si es cierto el féretro de alabastro no está por ninguna parte en el smithsoniano pero hay una faceta interesante en esta historia ¿podría ser que el smithsoniano y el gobierno cuenten con mayor información sobre el arca de Noé que la que desean compartir? las requisitorias recientes de imágenes de satélite del monte Ararat o imágenes aéreas del monte Ararat o registros del proyecto anómalo sobre el monte Ararat han sido denegadas las solicitudes de documentación no fotográfica se encuentra bajo revisión entre tanto hay testigos oculares que desean compartir sus experiencias él dijo que tenía un tío segundo que sabía donde estaba el arca y su tío iba a llevarnos entonces era excitante ¿verdad? muchacho me voy a la aventura el tío segundo de Mustafá nos llevó justo al costado de la montaña y dimos vueltas por las rocas encima de los acantilados y por debajo de ellos fue como una excursión era como un guía sabía exactamente donde iba yo estaba cansado y un poco enojado y decía bien, ¿cuándo vamos a llegar? ¿cuándo veremos el arca? si no la vemos rápido yo me vuelvo su tío se volvió se rió y apuntó hacia abajo y repentinamente miré hacia abajo y allí estaba esta embarcación enorme imponente ubicada debajo nuestro en medio de la niebla era casi como la representación de un sueño y allí estaba Ed Davis se hizo amigo de un joven que estaba estacionado en Turquía durante la segunda guerra mundial como recompensa el joven accedió a mostrarle el arca de Noé en ese preciso momento no podíamos ver el arca cuando llegamos al lugar en que podíamos verla él volvió y me vino a buscar yo me quedé contrariado pero un par de meses más tarde él volvió y dijo ahora podemos verla vayamos estábamos atados unos a otros a unos 6 metros uno de otro con una gruesa cuerda jamás sentí tanto frío tanta humedad tanta hambre y tanto sueño en mi vida cuando estuve en esa cima ellos trataban de mostrarme el arca desde donde yo estaba parado parecía una gran roca azul luego retrocedimos y pudimos ver uno de sus extremos fue impresionante sabíamos que alguien nos vigilaba algo sucedía no sé cómo explicar ese sentimiento pero sabíamos que alguien o algo de enorme poder estaba allí presente en ese lugar el doctor Ahmed Ali Arslan es corresponsal en Washington de un importante diario turco pero conoce el monte Ararat como pocos yo crecí allí y subí más de 50 veces a la cima del monte Ararat en el 89 subí a la parte norte del monte Ararat que era el flanco septentrional fui a visitar una zona que había sido mostrada por una foto satelital como una posible localización del arca de Noé me di cuenta que a unos 30 o 40 metros de distancia había una estructura que estaba hecha de madera era como una cabina de mando y no debía estar allí creo que lo que vi y lo que tomé en mis fotografías es sin duda alguna el arca de Noé los que creen que la Biblia es un libro de verdades históricas aceptarán con más facilidad la posibilidad de que el arca esté en la cima del monte Ararat los que creen que la Biblia es un libro de ficción tal vez permanezcan escépticos aun cuando se los confronte con las pruebas más concluyentes pero existe otro grupo los que afirman que han estado allí y que han visto la embarcación fue impresionante lo que vi es el arca de Noé por supuesto nuestro misterio podría verse resuelto si el departamento de defensa y la NASA solo divulgaran las imágenes satelitales y las fotografías de vigilancia que fueron tomadas a lo largo de los últimos 50 años pero esto no parece que sea probable entre tanto la búsqueda continúa se espera que muchos exploradores muy respetados del arca monten expediciones cuando el gobierno turco reabra la montaña para permitir el escalamiento y la investigación y para quienes tengan espíritu aventurero existe un grupo autodenominado la alianza del arca de Noé ha ofrecido una recompensa de un millón de dólares por el descubrimiento del arca de Noé y la confirmación de su existencia una cantidad de exploradores científicos y personas comunes afirman haber ya encontrado la gran nave que salvó a la humanidad pero aún quedan muchos aspectos de esta historia que no tienen explicación por ejemplo si hubo un féretro de alabastro en el instituto smithsoniano ¿quién está en él? de alabastro 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 de alabastro